El abogado penalista, Carlos Caro, ayer conocimos con indignación que había sido puesto en libertad este conductor de una combi que se escapaba de una persecución, lo hemos dicho varias veces, cinematográfica, después de haber atropellado a una fiscalizadora, la fiscalizadora está en estado de salud delicado, hubo todos los trabajos necesarios por parte de la policía y a la hora de la intervención del Ministerio Público no se le pudo detener, se le dejó en libertad. Él hoy tiene una audiencia, pero habían todas las formas de haberlo puesto tras las rejas después de lo que había hecho, atropellar, había no hecho caso a la autoridad durante toda esta persecución, en fin, varias cuestiones que nos va a aclarar el doctor Caro a esta hora. Muy buenos días. Muy buenos días, Madri, ¿cómo le va? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo podemos entender esto que ayer vimos con indignación, doctor? A ver, mire, acá lo que tenemos es una situación grave, no solamente de parte del ciudadano venezolano, que ha cometido múltiples delitos y de manera flagrante, sino y ante todo, ante una situación de indetención que genera la actuación del fiscal. El fiscal a cargo del caso, para que quede claro, ha privilegiado la forma sobre el fondo. Ha rechazado el expediente que venía de la policía, bajo el argumento de que había un problema de foliatura. Eso, para que tiene el público, significa que en cada hoja del expediente tiene que ir el número escrito en letras, ¿no? Y el signo número, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Para qué? Para evitar que se roben documentos del expediente. Sin embargo, ese tema formal no puede ser un argumento hoy en día para que un fiscal rechace un caso y lo devuelva a la policía y, por lo tanto, decline de su función. Acá no se puede poner las formas por encima del fondo. El fondo es que hay un atropello, hay una víctima, hay infracciones a la regla de tránsito, al código penal. La fiscalía ha calificado esto como tentativa de homicidio. Fue en accidente de tránsito, omisión de prestar auxilio a personas en peligro. Su plantación de nombre también, al final. Exactamente. Con lo cual, estamos hablando de un caso donde en circunstancias normales la pena que podría enfrentar este ciudadano venezolano, que, por cierto, no tiene casa, no tiene arraigo, no tiene un domicilio fijo, es una pena que está abordeando los 10 años de prisión. Es un hecho grave y, por lo tanto, aquel fiscal tuvo que hacer dos cosas. O pedir directamente la prisión preventiva, poniendo a disposición del juez a este ciudadano dentro de las 48 horas, opción 1, dejando de lado la cuestión formal. El tema de la foliatura se puede corregir en cualquier momento del proceso. No tenía que estar eso, digamos, perfectamente escrito. Porque, claro, en un momento se cree que ha sido una falta por parte de la policía. ¿Es entonces dejadez? Porque además era un caso que estaba llamando la atención a todos los niveles de la prensa. Sí, para que este punto se entienda, evidentemente la policía tiene el deber de foliar el expediente correctamente y entregarlo. Sin embargo, esto es algo bastante común. Digamos que en el 20% de los casos siempre hay errores de foliatura, con lo cual es algo con lo cual ya se puede contar. Pero lo que no puede hacer el fiscal es privilegiar la forma sobre el fondo. Es decir, como foliaste mal, no te lo recibo, no hago mi trabajo. Eso, hoy en día, la Fiscalía y el Poder Judicial vienen realizando campañas de capacitación por casi 20 años para que los fiscales y los jueces entiendan y comprendan que la forma no puede estar por encima del fondo. Si estamos acá ante un hecho grave, el fiscal lo que tiene que hacer es actuar. Nada le cuesta al fiscal llamar por teléfono al comisario, al policía, si le vengan a cambio de oficina y corrigan la población, acá en mi delante de inmediato. No es que devuelvo el expediente y me lo tienen que devolver al día siguiente y por lo tanto no hago nada porque no puedo hacer nada sin la colección. Eso desde mi punto de vista es una infracción y esa es la razón por la cual el control interno de la Fiscalía ya ha abierto un proceso contra este fiscal. Claro, le han abierto un proceso al fiscal también. Ahora, el riesgo de que no aparezca esta persona en la audiencia de hoy es altísimo. Evidentemente, es un ciudadano que está en una situación, digamos, precaria, no tiene autorización de trabajo, no tiene licencia de conducir, ha estado preso. Entonces, es altamente probable de que no se presente y si se le impone la prisión preventiva, es altamente probable también de que esté profugo y pase a engrosar la lista de los buscados que nunca aparecen porque como no son personajes públicos, mañana nos vamos a olvidar de él, va a estar en esa situación de precariedad durante algún tiempo. Y es más, como ya ha pasado, no estoy hablando de este señor en concreto, pero lamentablemente en los casos no públicos sucede así, luego se cambian de identidad, consiguen un documento falso y reinician su modo de vida en otro lugar, en otra parte. Y posiblemente vuelva a conducir una combi, porque además como está el sistema, y ese es un tema, es realmente un negocio que es ilegal en muchísimas de las oportunidades en que vemos cómo trabajan los fiscalizadores, ayer hemos hecho seguimiento en comas, la mayoría de las combis y estos vehículos tienen multas, las empresas no son, ni siquiera se les hace un seguimiento, ya no por decir que se les persigue cuando son los que causan estas faltas y luego accidentes mayores contra la vida de muchísimas personas. No es una leyenda lo de las combis asesinas, es una realidad que lamentablemente vivimos. Exactamente, y para los casos graves precisamente está pensado el derecho penal. El derecho penal para un caso como este tiene que entrar a tallar. No solamente es una víctima cualquiera, es una autoridad la señora que ha sido afectada. La policía también ha sido afectada, como se ha dicho al inicio, ha habido acá una persecución casi de película. Entonces no puede ser que un hecho de esta naturaleza termine en un jardín de flores, con el señor prófugo, libre, por una formalidad como la foliación. Ahora, es un antecedente, ¿no?, que deja claro en un caso, además, como decíamos también al principio, tan mediático, de que no se hace nada. ¿Por qué es que no se puede hacer nada? Vemos que el tránsito informal es cada vez más común. Claro, y el problema acá es de que, como todo el mundo sabe, las regulaciones están hechas básicamente para el sector formal, ¿no? Y el sector transportes es un sector plagado de informalidad. Entonces, no es un problema de los fiscalizadores, número de fiscalizadores, número de autoridades. Entonces, es un tema igualito que el de la Sunafil. Por más fiscalizadores que ponga, más infractores voy a tener. Y en el caso de las combis pasa exactamente lo mismo. Entonces, acá tenemos un problema que para mí, más que un problema legal, es un problema de sistemas, un problema social. Es el tema de la informalidad. Y, lamentablemente, el Congreso, que es el que da las leyes y que permite que este tipo de vehículos puedan circular libremente, puedan ser importados. Ya todos sabemos lo que ha pasado con la restitución de las normas que permiten que hayan colectivos en transporte interurbano. Son situaciones que se van dando y que van siendo, por un lado, perseguidas por las autoridades y, por otro lado, motivadas por las autoridades. Claro, y la presidenta de la Ato, Ana Jara, estaba diciendo que habría que poner algunos candados y, como máximo, dar licencias por cinco años. ¿Sería una solución eso? ¿Qué otras medidas se deberían tomar para avanzar en combatir la informalidad en el tránsito urbano? El tema de la formalización del transporte es un problema sumamente complejo y, evidentemente, pasa por una reingeniería de todo lo que es el sistema de comunicaciones internas en el país. Y, en el caso de Lima, en concreto, ya sabemos que los proyectos de transporte público, el metropolitano, el metro, debieran de ser un punto de partida para esta solución. Porque es un tema de mercado. O sea, a la gente le empieza a costar menos, viajar más seguro, ir en un transporte formal, que en un informal, evidentemente, va a elegir la opción de la formalidad. Es un tema de mercado. No se puede enfocar esto solamente desde el punto de vista de las provisiones. Ya, y en el caso de los vehículos que tienen miles de soles en multas, los llevan al depósito, luego vuelven a circular, no cobran las multas. ¿Por qué si una persona que tiene un vehículo privado tiene una multa, lo para un policía y no lo deja ir hasta que pague la multa? En el caso de estas empresas y de estos choferes, el trato es completamente diferente. Sí, hay que tener en cuenta varias cosas acá. Uno, de que la policía no tiene un sistema de interconexión con el SAT. Cuando uno ingresa a la página del SAT, por ejemplo, para ver cuántas multas tiene una persona, eso no necesariamente aparece en los registros policiales. El policía, en teoría, tendría que googlear, entrar a la página del SAT, poner la placa para ver si ese carro tiene una multa o lo que fuera. De ser así, incluso, los propios policías, la Policía Nacional del Perú, no tiene, digamos, los procedimientos para hacer valer este tipo de órdenes de captura. Ese es un tema básicamente de competencia del SAT, que es el órgano, digamos, fiscalizador de la municipalidad para este tipo de casos. Pero una vez que los detienen, les vuelven a dar libertad. Exactamente. O porque pagan la multa, o porque lamentablemente en el camino se producen situaciones ilegales que permiten la liberación del vehículo. Hechos de corrupción, para hablar más claro. Bien, bien, doctor Caro, claramente esto es algo que se tiene que trabajar muchísimo tiempo y ojalá comiencen a cambiar la realidad en ese sentido. Vamos a ver, por lo menos la presidenta de la ATU lo ha dicho hoy y van a tratar de ajustar las medidas para pronto ver algún tipo de cambio, saber si es real. Muchísimas gracias, doctor.